Yo traigo un son La gente se preguntaba Donde yo me había metido La gente se preguntaba Ay Dios Donde yo me había metido Sin saber que me educaba Un poco más el oído Yo traigo un son Un son sabroso Yo traigo un son Un son sabroso No importa que me criticen Ya que nadie me comprende No importa que me criticen Ya que nadie me comprende El que envidia lo de otro Nunca podrá tener su herencia en Dios Yo traigo un son Un son sabroso Yo traigo un son Un son sabroso Sabroso y retoso Mi son sabroso Sabroso y retoso Mi son sabroso Sabroso y retoso Mi son sabroso Viene lejos del oriente Sabroso y retoso Hoy es mi taza de la montaña de Cuba Mi son sabroso Con su sabor de agua al diente Sabroso y retoso Y dulce deapaduras Mi son sabroso Como el oriente ninguno Sabroso e retoso No hay quien toque un son Mi un son Mi son sabroso Que es sabroso el son Que les traigo yo Rico que ataco yo Que es sabroso el son Que les traigo yo Venden mis asogios Como llevo yo Que es sabroso el son Que le traigo yo Oye Renato mira como vengo castigo yo Que sabroso el son que le traigo yo